Gracias a la denuncia de la comunidad del corregimiento de Ciénaga de Lopón, el grupo de protección ambiental del departamento de policía del Magdalena Medio, en conjunto con la Armada Nacional, lograron la captura de cuatro personas que realizaban pesca ilícita en este corregimiento. Ellos hicieron la retención de las personas, la cual están haciendo pesca ilegal con unas artes que no están acordes ni están autorizadas por la autoridad de pesca. Hicimos el desplazamiento hacia el corregimiento de la Ciénaga de Lopón, el cual con la misma comunidad nos hizo entrega formal de los ciudadanos, la cual se encontraban en buenas condiciones físicas y psicológicas. Se hizo el procedimiento de captura, la cual fue donde dejaba disposición de la autoridad competente. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que denuncien este tipo de hechos y así poder seguir contrarrestando este tipo de actividades que están tipificadas como ilícitas en el nuevo Código Nacional de Policía. Teniendo en cuenta las acciones de prevención que tanto la Policía Nacional, en coordinación con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, estamos adelantando con las asociaciones de pescadores, ellos pues están mitigando esta actividad y quieren conservar lo que es su recurso de comida, lo que es de sustento y se están dando de cuenta que si no cuidan sus recursos hidrobiológicos, sus fuentes hídricas, pueden quedarse sin el sustento diario. Entonces ellos, la cena de la Puebla es un ejemplo para que la misma comunidad de los otros sectores aledaños al río Magdalena y Boca Tomás, pues también hagan partícipes en el cuidado de esta fuente hídrica y de recursos hidrobiológicos. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía junto con los elementos que le fueron incautados al momento de la captura. ¡Gracias! ¡Gracias!